¿Qué tal? Muy buenas noches. Les doy la más cordial bienvenida a esta exhibición del documental Letanías del Polvo. Paolo Gasparini se encuentra en la Ciudad de México, esperamos que llegue, que esté con nosotros. Retrasamos unos minutitos a ver si ya nos podía acompañar desde ahora. Ojalá llegue en el transcurso de la exhibición del documental y después pueda participar en la sesión de preguntas y respuestas. Desde ahora los animo que si tienen alguna curiosidad sobre este trabajo, pues nos la hagan saber en las preguntas y las respuestas. También le damos la bienvenida a todos los amigos que nos siguen a través de streaming por la red en www.colnal.mx. Gracias por venir. Este es un proyecto muy peculiar. Quisiera hablar un poco de Paolo Gasparini, uno de los grandes fotógrafos de América Latina. Él nació en Italia y desde los años 60 vive en Venezuela. Ha recorrido todo el continente y ha sido un fotógrafo que ha trabajado con algunas de las grandes figuras de la fotografía mundial. En 1956 conoció a Paul Strand, el gran fotógrafo norteamericano, fotógrafo muy importante, especialmente para México, porque algunas de sus fotografías las hizo aquí. Fue muy cercano a Tina Modotti y a otros fotógrafos. Lo conoció muy bien, por supuesto, Manuel Álvarez Bravo. Y Paolo Gasparini con Paul Strand reafirmó su vocación por la fotografía social. Trabajó también con Josef Kudelka, el gran fotógrafo checo que hizo las imágenes más extraordinarias de la ocupación soviética en Checoslovaquia en 1968 y luego se pudo exiliar a Francia. Y hasta la fecha Kudelka trabaja para la célebre agencia Magnum de París, la agencia donde trabajaron Robert Kappa, Henri Cartier-Bresson y tantos otros fotógrafos. Hay un trabajo con conjunto muy interesante de Paolo Gasparini y Kudelka. Dentro de sus viajes por América Latina, un país que atrajo la atención de Gasparini fue Cuba por el proceso revolucionario. Se fue a vivir ahí, testimonió la campaña de alfabetización, la zafra y además se interesó mucho en la arquitectura. El hermano de Paolo Gasparini es arquitecto, ha hecho muchos trabajos relacionados con edificios y con urbanismo y él hizo en compañía del gran escritor cubano Alejo Carpentier un libro que se llama La Ciudad de las Columnas. Estando en Cuba, trabó una amistad muy grande con un escritor italiano nacido en Cuba, Ítalo Calvino. Ítalo Calvino nació en Cuba y se llama Ítalo porque sus padres tenían nostalgia del lugar de origen y le pusieron Ítalo para acordarse de Italia. Sus padres trabajaban en una estación experimental botánica analizando plantas tropicales en Cuba y esto le dio también a Ítalo Calvino una nostalgia por la isla del origen donde él había nacido. Entonces, si los padres de Ítalo tenían nostalgia por Italia y le pusieron ese nombre a su hijo, él tiempo después tenía nostalgia por Cuba. Fue a ese sitio, se casó curiosamente en Cuba y el padrino de bodas de él fue Paolo Gasparini. Es un detalle que parece absolutamente anecdótico y un poco de periodismo rosa y de páginas de sociales, pero es importante mencionarlo porque Paolo Gasparini ha estado muy cerca de escritores, es probablemente de los fotógrafos de América Latina que más han trabajado con escritores. Yo lo conocí a través de la gran amistad que él ha tenido con Sergio Pitol, el novelista mexicano. Aquí en México él hizo un video muy interesante con Carlos Monsiváis sobre la Ciudad de México. En Brasil hizo otro video muy interesante con Darcy Ribeiro, el sociólogo de la dependencia sobre Sao Paulo. Con Edmundo Desnoes hizo uno de los libros que se han convertido ya en un clásico de la fotografía social de América Latina, un libro que en su día fue un bestseller, luego se agotó y ahora se subasta en precios extraordinarios en los sitios donde se puede conseguir que es para verte mejor América Latina. Tuve la suerte de que Paolo me pidiera acompañarlo en varios trabajos. Él hizo un libro sobre distintas ciudades de América Latina, escribí un texto sobre este libro y luego me propuso que yo escribiera el texto para uno de sus libros de fotografía, El Suplicante, y sobre todo me propuso que hiciéramos el documental que vamos a ver a continuación. Imaginarán ustedes por la trayectoria que muy someramente les he trazado de Paolo Gasparini, la importancia de colaborar con un fotógrafo de este calibre. Durante más de 15 años Gasparini recorrió nuestro país y él quería dar un testimonio de sus viajes por México. Es difícil articular las miles de fotografías que él tenía y entonces decidió concentrarse en cuatro áreas temáticas de nuestro país. La frontera, tema que en los últimos tiempos se ha vuelto particularmente importante. Los Tarahumaras, con los que convivió durante bastante tiempo. La Ciudad de México, que siempre lo ha cautivado. Y por último, los zapatistas, tanto los zapatistas del origen en Morelos como los nuevos zapatistas en Chiapas. Estas son las cuatro zonas del documental de Paolo Gasparini. Hasta este momento me he estado refiriendo a lo que van a ver ustedes como documental y la verdad es que no sabemos cómo llamarlo. Paolo creo que de manera más técnica le llama montaje de imágenes o montaje de fotografías, porque no van a ver ustedes secuencias en movimiento, lo que van a ver es el movimiento de las fotografías. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos como ante un taúr que nos va a barajar sus cartas y nos las va a mostrar a nosotros. Nosotros en este documental podemos ver muchísimas fotografías. El libro que hicimos, el suplicante, contiene una cuarta parte de las fotografías que ustedes verán. La gran ventaja de este formato es que se pueden ver rápidamente muchas fotografías. El fotógrafo puede detener alguna, concentrarse en un detalle, repetir otra imagen. Es decir, crear una intencionalidad para que ustedes vean su trabajo. Es como que alguien nos está mostrando lo que ha hecho con el ritmo con el que él quiere que veamos este trabajo. Me parece que eso es algo muy interesante. Les agradezco a ustedes la oportunidad de mostrarlo, porque como advertirán a continuación, es algo que no podemos mostrar en un cine. Lo hemos mostrado en alguno, pero siempre como función especial. No podemos mostrar en televisión, no se puede vender, no se puede comercializar. Es un producto un poco raro y solamente en circunstancias como esta tenemos la oportunidad de mostrarlo. Hemos tenido la suerte de estar en foros muy distintos, pero siempre hay que buscarle el acomodo, la manera de presentar este trabajo. Entonces, estoy muy contento de que ustedes lo puedan ver. A Paolo le gusta mucho combinar la presentación de sus fotografías con música. Hay música mexicana, música tradicional mexicana, música del compositor Arturo Márquez. A los aficionados al rock encontrarán una secuencia en donde aparece música de maldita vecindad. Hay música italiana, por supuesto, porque esto es algo que siempre pone Paolo siendo él de origen italiano. Una canción rebelde o Bella Ciao, la canción de los partisanos, de los guerrilleros italianos, aparece aquí. Y también de manera muy notable, música del compositor contemporáneo Luigi Nono, que es una música de vanguardia, pero ustedes advertirán que aparece en la zona de los tarahumaras y es una música con percusiones en donde parece que realmente esa música es una música tarahumara. O sea, muchas veces lo que nosotros consideramos que tiene que ver con el origen, en este caso la cultura tarahumara, de pronto se expresa de manera extraordinaria a través de la vanguardia, a través de un compositor tan renovador como Luigi Nono. Verán ustedes también que aparece, hay un elemento de ruptura, que es una palabra inventada por James Joyce, que quiere decir relámpago, en una suma de lenguas, está en su libro Finnegan's Wake. Y dentro de la música quisiera mencionarles también lo siguiente, Paolo Gasparini nació en Venecia. Entonces ustedes verán que al principio y al final de este trabajo aparecen imágenes deliberadamente desenfocadas de Venecia y la música de Mahler que Visconti utilizó para la película Muerte en Venecia. Con esto un poco la intención de Paolo Gasparini, es decir, soy un europeo, escucho la gran cadencia sonora de Mahler que se usó para Muerte en Venecia. Estoy en Venecia, pero estoy desenfocado, estoy fuera de la realidad y quiero buscar un nuevo foco para mis imágenes. Ese foco lo encuentra al otro lado del mar, entre nosotros, aquí en México. El método de trabajo que utilizamos fue bastante curioso porque Paolo me pidió que yo hiciera un texto y yo no quise hacer una ilustración de las imágenes que ustedes van a ver, me pareció que era un poco absurdo, que fuera una descripción de lo que la gente ya está viendo. Tampoco quise que fuera un texto pedagógico en donde se informara de las distintas realidades de México, sino que lo que me propuse fue dialogar desde el punto de vista de la literatura con las imágenes. Entonces él me dio todas las imágenes, yo las revisé y luego se las devolví y de memoria escribí estas letanías del polvo, tratando de interpretar como la vida interior de las imágenes, como si fuera el pensamiento de las imágenes. En ocasiones lo que dicen las palabras se anticipa a las imágenes, en otras ocasiones está en sincronía con ellas, en otras va un poquito después de las imágenes y en otras son discursos paralelos. De alguna manera las palabras tienen que ver con las imágenes, pero más de una manera diría yo emocional, subjetiva, que de una manera, digámoslo así, pedagógica o descriptiva. Advertirán ustedes, a los que les interese la literatura mexicana, que hay bastantes citas o por lo menos que hay alusiones indirectas a autores mexicanos. Mencionaría yo desde Octavio Paz hasta Carlos Fuentes, pasando por Carlos Monsiváis, Ramón López Velarde, escritores de mi generación como Germán Bellinhausen y José Luis Rivas. Traté yo de que lo que decían las palabras en este viaje a México tuviera algo, aunque trata de ser un discurso con ciertos elementos poéticos desde la prosa, que es lo que yo escribo, que se incorporaran palabras que han descrito nuestra realidad de manera indeleble. Entonces, que hubiera un tejido colectivo de voces. Hay citas que están mencionadas, es así, de John Berger y de Juan Rulfo y otras, como les digo, alusiones a distintos autores. Me gustó hacer esto también porque el propio Paolo, ustedes lo advertirán, gusta mucho de presentar imágenes en donde no solamente aparece un paisaje o una persona, sino en muchas ocasiones aparece un comentario sobre el paisaje o sobre esa persona. Retrata la publicidad, que dice bastante de nosotros, no siempre de manera positiva. Retrata los kioscos de los periódicos que están dando las noticias, los calendarios donde aparece Gloria Trevi, donde aparecen otras figuras. Es decir, comentarios sobre la realidad. Entonces, es una realidad que ya ha sido mirada. Entonces, lo que quiere hacer Paolo Gasparini es ofrecer un doble testimonio de lo que está viendo y de cómo lo que está viendo ya ha sido visto por otros. Entonces, es un juego de ojos que él hace. Entonces, a mí me pareció interesante que al abordar yo el texto también hubiera un juego, un diálogo con lo que habían dicho otras personas de esta realidad. De modo que estas son las letanías del polvo, la palabra letanía viene de lite, que quiere decir súplica y ustedes saben que una letanía es algo que se repite, tiene una insistencia, entonces una forma, digamoslo así, narrativa que depende de reiterar ciertas cosas. Como el libro en donde apareció originalmente este video se llamaba El Suplicante, me pareció apropiado que las palabras que acompañaran las imágenes tuvieran la forma de la letanía y así les pusimos el título de Letanías del Polvo. Entonces, ahora no me queda sino agradecer su presencia, veremos este trabajo confiando en que llegue Paolo para que los dos podamos responder alguna pregunta, alguna curiosidad que ustedes tengan. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias. 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 Meditación del viaje. El itinerario comienza con una melancolía de la partida. El viajero. El viajero se deja un poco a sí mismo. Se busca lejos. Todo se hace horizonte. Importa el sitio donde no te encuentras. La dirección a la que te diriges. La orientadora lejanía. Viajar para ver. La mirada es la única parte del cuerpo que está en la distancia. El caminante entiende por sus pasos que solo importan los ojos. Árboles. Árboles. Cercas. Carreteras. Rostros. Pájaros. Trozos. Partes de algo. Gramáticas sueltas de la tierra. ¿Qué llevamos al viajar? En las fronteras, empleados de uniforme preguntan. ¿Usted mismo empacó su maleta? Las cosas del viajero se vuelven peligrosas si no son suyas. ¿Y qué decir del equipaje interno? Nosotros reunimos las cosas que llevamos dentro. ¿Y los murmullos, los consejos, las otras voces que están ahí? ¿Usted mismo empacó su maleta? Flechas, paisajes, estatuas, letreros, garitas, aduanas, anuncios, señas de orientación. ¿Conforma eso un orden y una ruta? ¿La promesa de avanzar es un camino cierto? ¿Qué proximidad puede ganar lo ajeno? Si te acercas mucho, el territorio se vuelve como la palma de tu mano, las líneas familiares donde todo cambia. El destino que se desplaza depende de los ojos. Las imágenes que te llaman y te dicen algo son como cerraduras. Ves a través de ellas, sin poder abrirlas. Algo te hace saber que existe una llave y que te la has tragado. Te inquieta lo que ves afuera porque te comiste la llave. Mirar a lo lejos lo que vive dentro. Resonancias, correspondencias. ¿Usted mismo empacó su maleta? Líneas de fuga, el viaje en la mano. La piel del tiempo, la piel del adivino. Intemperies, barrios, laberintos, campos, bicicletas, a veces una playa. Cada paso, un punto de llegada. Una duda, un extravío. Por todas partes salen niños. Niños sueltos, sin ocupación ni propósito. Ojos nuevos miran al que mira. Los viajes de la infancia son decididos por otros. ¿Cuánto falta para llegar? ¿Estamos lejos? Alguien debe saberlo. Extenuados, hartos, los niños confían en el piloto. El viaje que debería concluir, no concluye. Pero alguien conoce la ruta. Los niños miran al viajero. ¿Cuánto falta para que llegues? No hay respuesta. Solo hay miradas. Los ojos se apresuran, ganan distancia. Buscan entender sin que eso pueda ser dicho. Formas que piden ser solo formas antes de que lleguen las palabras. El viaje comienza en cada parte del viaje. Eres lo que entra por tus ojos. Miras lejos de tu tierra, lejos de ti. En alguna parte, hay un cuarto sin nadie. Tu casa. Lo que ahora encuentras, está en tránsito. Te buscas, país adentro. Insistes con los ojos. Lo único que puedes enviar lejos, lo que mejor regresa. Plantas, rocas, nubes, publicidad, periódicos, calles. Miras solo por ti o por las voces que llevas dentro. Viajas para ver por ellas. De quién y para quién eres testigo. Miras el mundo que te mira. ¿Usted mismo empacó su maleta? Ganando o yo lesivi de la casa. Las maletas para ver! direction de la caja y silla. En superior Euro si no te cre この suelta. Minas escheos de los mo정원. Olivia diamantes. Hay algo muy bien. Si alguien dice frontera, se refiere al norte. A veces el atraso se mide en cifras, a veces la demasiada gente es una cifra, a veces los que ya no pueden y caminan lejos porque ya no pueden son cifras. El dinero no conoce nombres, solo cifras. La mirada contempla estadísticas más graves. Un país del despojo donde la contradicción es la forma elemental del contacto. Polvo y televisión satelital. Guetos de la riqueza y hordas a la intemperie. Azoteas de lujo y alcantarillas como última vivienda. Bisutería y basura. Excesos de los ojos. Las cosas que vemos pueden venir de lejos. Piedras de la edad prehispánica. Quincaya hecha en Taiwán. Inventos de la publicidad y de la usura. Imprecisos altares para un dios futuro. Algo resiste y se pierde cada día. La luz es nuestro principal derroche. Hiere, estalla en esquirlas. Despierta, no deja de despertar. Aún en blanco y negro, la luz está llena de colores. No hay sosiego. Los ojos no descansan. En cada resquicio, un resplandor. Es luz, por todas partes la luz. Aquí la luz trabaja de sol a sol. Y sin embargo, anochece. En un rito de sombras como espejos. El círculo gira. Estrena y clausura a diario esperanzas y agonías. Mañanas de la risa y el desmadre. Relajo del sepulcro nocturno. Horas que rayan a deshoras. Tiempo tatuado. Nada está solamente aquí. Todo viene de lejos. De otro momento, de otra parte. Migraciones de la luz. Espirales. Pájaros. Interrogaciones. Arabescos de la vista. Una calle. Un rostro. Una fachada. Todos son superficies transgredidas. Algo las cruza siempre. Cables. Marcas. Cicatrices. Nada es nuevo porque todo se ha roto alguna vez. En todo caso, son nuevas las ruinas. Son nuevos los restos de lo que hubo antes. País de gente atravesada, gente de cruce, mexicanos revueltos por dentro, mexicanos confundidos con mexicanos, mexicanos de sombra, mexicanos sin tierra. Mexicanos norteados, mexicanos, mexicanos extraterrestres, mexicanos de lejos, mexicanos. Caminar sin tregua, correr a veces. Formas de decir con los pies lo que quiere la mirada. ¿Qué camino se encuentra la necesidad? ¿Hacia dónde va en busca de algo? ¿Puede llegar a obtener el bien preciado? ¿Algo de algo? Los viajes de la escasez piden paciencia. O que la impaciencia dure mucho, que viene a ser lo mismo. Traslados donde la espera, importa más que el movimiento. Largas pausas en busca de un quiebre, un pliegue del destino, el salto, la ocasión propicia. En cada esquina, en cada cruce de caminos, alguien aguarda, mira lejos, busca lo que no está ahí. Si alguien dice frontera, se refiere al norte. Si alguien dice la línea, se refiere al norte. Si alguien dice el otro lado, se refiere al norte. La gente se mueve para allá, hacia lo no sucedido, la reserva de cosas posibles, la tierra de los suspiros. ¿Cuánto viento cabe en el desierto? Es posible salvarse de sus espinas de luz. Detrás, siempre detrás, está el paso del norte. ¿Hay llegada al paraíso intangible, donde la felicidad anuncia un refresco? ¿Hay trabajo en el cielo, para las manos del hombre? Pantallas, gorras de beisbolista, antenas, revistas de la lujuria, promesas de sexo en colores, interminables coches interminables, promesas de una gota de agua. El más allá, del otro lado del río. Pero antes de llegar, está la tierra. Huizaches, breñales, nopaleras, mojones, terregales del norte. Planicies de películas de vaqueros y cabalgatas de Pancho Villa. Lugares sin nadie, a donde sólo regresa el desorden. Polvo que fue la división del norte. General Francisco Villa. Muertas de Ciudad Juárez. Funerales de la maquila. Punzadas sin fin de la aguja. Costureras de la nada. Repiqueteos que gastan los ojos. Hebras que ya no se ven. El desierto fabrica camisas para brazos que no están ahí. El desierto viste a hombres sin cuerpos. El desierto viste a hombres sin cuerpos. Relojes de la maquila. Agujas que son segundos. La ciudad con calles como desiertos. La ciudad sin luz junto al río. Tolvaneras, anuncios, noticias, oro en papel, noches de sexo y neón, maquila de las horas extra. Una puerta para el otro lado. Una escalera rumbo al más allá. ¿Quiénes se agolpan ahí? Los datos. Las estadísticas. Los Juanes sin nombre. Millones de Hernández. La mitad de Michoacán. Los hijos de Zacatecas. Los primos de Oaxaca, California. Los nietos de la chingada. Los poblanos de Queens. La suave patria de East LA. Los suburbios de Aztlán. La mezcla que mezcla. La raza de tierra. La tribu que se quedó sin estatua. El viento lleva sonidos. Músicas que son del aire. Nombres sueltos. María y Pedro y Eduardo. Parientes sin documentos. Coyotes que son personas. Personas que son conejos. Conejos que son luceros. Luceros que son navajas. Navajas que son linternas. Linternas que son miradas. Miradas que son disparos. Un muro de mil kilómetros no frena a nadie, pero anuncia que puede frenarlos. Tierras del yanqui cercado. La barda se hunde en el mar. Hay peces que son ilegales. La brisa mueve las nubes. Las pelotas se vuelan la barda. El muro que nada detiene. Sirve para esperar. El polvo cruza primero. Luego vienen los pies. Ahí se acaba o comienza México. El mapa cuenta al salir o al entrar. En la frontera de los sin papeles sobran señas de identidad. Los indios mascan su chicle. El neón promete hamburguesas. Fosforescencias y piedras. Pírgenes y tatuajes. Monumentos y llantas. Talismanes de yeso y peluche. Amuletos. Ejemplos de lo que ya se ha cruzado. ¿Por dónde se fugan los ojos? Estamos en la frontera. Ante lo no sucedido. Con el país en la espalda. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El hombre que corre. Dicen que hay un lugar donde el viento da la vuelta. Allá va la gente rara a morir Corren para que sus cuerpos los alcancen Dicen que hace mucho quisieron ser plantas Y soportar la prisa con inmóvil orgullo vegetal Entonces no había tiempo ni necesidad que hiciera falta Pero algo les espinó el alma Y empezaron a moverse Para que llegaran los hechos Para que sucedieran minutos Los tarahumaras patean una pelota de madera Sin que nadie los mire Sus sierras no tienen testigos Pero no toman la pelota con las manos Ahí la confianza es más fuerte que la costumbre Las caras de los que están solos Son las caras de los que están juntos Las sierras escribieron sus caminos Para que los pisara el coyote El aire corta la piel Un metal muy afilado Hay fumarolas aquí y allá Signos dispersos de que algo está quieto Pisadas que se vuelven huellas Hombres que podrían ser árboles De pronto todo vuelve a moverse Un canto que se vuelve a moverse Un canto que se vuelve a moverse Un canto que recomienza Tu cansancio es una larga caravana Hay que seguir hasta que el viento dé la vuelta En ese lugar se detuvo un venado Sus ojos vieron las arrugas del hombre El venado entendió que el hombre Se dibujaba la cara con tiempo Y se quedó detenido Para que dejen de pasar las cosas Hay que cazar al venado Donde el viento da la vuelta Es bueno que el venado exista Pero no hay que encontrarlo Los tarahumaras corren Para que existe el tiempo Su cansancio es su caravana No hay que encontrarlo 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 No se me quede. No se me quede. El desperdicio decora. La ciudad se alimenta de sí misma con lo que se desprende y no se desecha. Señora de las capas de pintura y los papeles rasgados, patrona del paso a desnivel, vigía de las azoteas, madre de las muchas luces, paridora de perros callejeros, matriz de todas las piedras, virgen del neón profano, muchacha de las vitrinas, colegiala de la salida, niña junto a la fuente. Ciudad de los espasmos donde nada sale sobrando, devoradora de mitologías, mancha de luces, galería sin fin del subsuelo, conclave de las estatuas, museo del deterioro, almacén de lo nunca estrenado. Es posible encontrar la ciudad en la ciudad. Los objetos están más cerca de lo que aparentan, dice un espejo pulido por Tezcatlipoca. Señor de la fatalidad, dueño del disco de obsidiana, el espejo humeante. Ahí se reflejó Quetzalcóatl y no se gustó para nada. La ciudad se detiene, pero todo gira. Las ruedas se detienen, pero la ciudad gira. ¿Dónde queda circunvalación? ¿Dónde circuito interior? Ya volvió a empezar el anillo periférico. El espejo de humo refleja por dentro. Miras la ciudad para mirarte. Los objetos están más cerca de lo que aparentan. Calles, andenes, escaleras, patios, vestíbulos, terracerías. Alguien te aguarda en la banca de un parque. Eres tú, el que fuiste hace mucho. El que tiene la cara que todos tuvimos alguna vez. El que miró una parvada de palomas y oyó los cilindros. El que compró globos y quiso un helado. El que tuvo calma y pudo llegar. ¿En qué parte del tiempo tienes la cita? ¿En qué ciudad de la ciudad aguarda el otro que vive por ti? ¿Cómo sigue tu vida en las partes donde no estás? ¿Cuántas ausencias consigues en la ciudad que se extiende? Barrios, callejones, colonias, municipios, delegación Benito Juárez, 200 calles Zapata, columnas de los niños héroes, indios verdes, plaza de Santo Domingo, evangelistas de San Juan, Walmart, Los Pinos, Office Depot, Office Maximiliano y Carlota, delegación Miguel Hidalgo, Tláhuac, Cerrada de San Borja, Lechería, Palacio de Hierro, Obrero Mundial, Municipio Libre, Patriotismo, Revolución, Niño Perdido, Eje Central, Ángel de la Independencia, Ángel de la Dependencia, Clavería, Barranca del Muerto, Tepepan, Chilangópolis. La mera verdad, todo es Miscoac, el nido de las serpientes, los datos se muerden la cola, gente que no se puede contar, 200 calles Zapata. Vagas por calles rumbo a un edificio, subes un ascensor rumbo a un piso, recorres el piso rumbo a una puerta, abres la puerta rumbo a un cuarto, atraviesas el cuarto rumbo a una ventana, abres la ventana rumbo a la ciudad, buscas algo a lo lejos, no hay salida, todo es ciudad. Tu vida sigue en colonias que no conocerás, la cadena de los efectos y las causas no se detiene, algo pasa por ti, algo te representa, cuando te llegarán los sucesos, se quedarán para siempre en el tráfico, solo te consta lo que ves, pero los objetos están más cerca de lo que aparentan. Aquí lo más presente son las ausencias, nadie pudo llegar, pero todos importan. ¿A qué horas empezó la fiesta? ¿Qué? ¿Era para hoy? La última y nos vamos, por poco no vinimos, ándale que se hace tarde. Tejido sin fin de la prisa, consagración de la espera, ciudad de los tiempos cruzados, patrona de los últimos días, madre del apuro cumplido, señora de la tardanza, muchacha de la hora rápida, niña impaciente, colegiala del fin del recreo, paridora de fechas, matriz del retraso, virgen del tránsito, haznos llegar. En qué acera, en qué camillón, en qué túnel del metro te citaste contigo, te reconocería si te vieras, sobran los que son como tú, el chingo de chingos, la raza, la porra brava, el comité de apoyo, el contingente, la manifestación, la multitud de uno solo, los colados que somos mayoría. Y si te encontraras, si en verdad te encontraras, cómo encontrarías la ciudad, y si la encontraras, podrías amarla, peldaños, balcones, marquesinas, plástico y mármol, tinacos, muchos tinacos, sobre todo tinacos. Ciudad Comal ¿Cuántas ciudades te tocan por minuto? No, persigues la ciudad a medida que avanzas, siempre a la mano y lejana, la ciudad no llega a ser. Todo sobra, hay demasiados puestos de zapatos, la ciudad es un bazar de frutas, peines, muñecos, lociones pirata, vírgenes pirata, piratas pirata, innumerables ofertas de apeso. Lo inmenso debería tener algún tamaño, no es así, los objetos están más cerca de lo que aparentan. Demasiado basta para ser pensada, la ciudad solo existe en sus detalles, la cara, el maniquí, la tienda, el trozo de automóvil, la barda pintada. Donde estás tú, donde estás que no te veo, y si te encontraras, como encontrarías la ciudad, y si la encontraras, podrías amarla, los objetos están más cerca de lo que aparentan. Cabalgata de los fantasmas Juan lo dijo hace tiempo, y aunque digan que el hambre repartida entre muchos toca a menos, lo único cierto es que todos aquí estamos a medio morir. Tierras del maíz y la caña de azúcar, dominios de los volcanes, Chinameca, Morelos. Emiliano Zapata bebió una cerveza, luego se fue a morir. Los espectros despiertan clamor popular, manos rotas, pies vencidos, aquí solo la muerte no tiene dueño, tierra de los muchos fantasmas. ¿A dónde llevan sus voces, pregúntale a las estrellas, qué tono es ese que trae el silencio, cascos, pisadas, el galope del viento, algo que busca volver. El caballo en la noche, el caballo en la noche, el caballo blanco, pregúntale a las estrellas. Emiliano Zapata bebió una cerveza, luego se fue a morir. Cananas de Chinameca. No es que seamos alzados, ni que le estemos pidiendo a la luna. Así dijo Juan, alguien tendrá que oírnos, alguien y algunos más. Tierras cortadas por el maguey y la espina, tierras del sol a plomo, tierras de los metales pesados, tierras sin tierra, caminos que van para el sur. Las caras gritan dos veces, la primera dicen zapata, la segunda dicen zapata. Las caras gritan dos veces, cuando son caras y cuando ya no son, cuando solo queda el suspiro, la sombra, la máscara, el recuerdo, la voz que regresa. El eco de las cañadas, ayúdenos a no ser posibles. Ocosingo, Chiapas, plan de Ayala, acuerdos de San Andrés, ilusiones de la impaciencia. ¿Hasta dónde llega una voz? Hasta la última piedra. Entonces viene el silencio, que habla más fuerte. Silencio concentrado, dijo otro Juan, abarcador y difuso, que advierte el peligro. El silencio es una protección. Uno cobra conciencia entonces de la compañía de la piedra. Un hombre se fue al cerro por Cristo Rey. Un hombre se fue al cerro por Botán Zapata. Un hombre se fue al cerro para no ser posible. ¿Cuántos están aquí, por los que se fueron al cerro? Al fondo del pozo se refleja un lucero, en la noche alterada y quieta. ¿Quién recoge el brillo del fondo? ¿Quién se precipita por él? Pregúntale a las estrellas. El que orinó junto a un matorral, al que colgaron del poste, el que no hizo un milagro, el que vio un milagro, el que oyó tocar a la orquesta, el que gritó de gusto, el que se cayó para siempre, el que tuvo un sombrero ancho, el que se abrió los pies, el que no tuvo cara, el que no tuvo cara para tener cara, el que desapareció y quiso volver. Emiliano Zapata bebió una cerveza, luego se fue a morir. ¿Estaba entre amigos o eso dijeron? Dejó una cerveza enfriando por si la ocupaban volver. ¡Gracias! 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 La luz se extiende, sostenida por el polvo. A veces, no queda nada. Pero queda la luz. ¿Trajiste fotografías del viaje? Nadie pregunta por el polvo, que está en todas partes, y no parece llegar de lejos. Pero la única prueba del viaje es el polvo ¿Entró a lo que viste o se quedó en tus zapatos, las páginas de tus cuadernos, los pliegues de tu ropa? El polvo se levanta mucho en los últimos tiempos Con ganas de demasiadas cosas El polvo no es muy serio en su asunto de ser polvo Es lo que queda y se mueve Ruinas, ciudades, ángeles de piedra, columnas, laberintos que vagan por el viento Si el polvo valiera, aquí llovería mucho más Nadie quiso llevárselo, ni falta que hace Todos los caminos llevan al polvo ¿Dónde queda México? Ya vamos llegando Dame una mano Cierra los ojos Abre la mano ¿Sientes el polvo? ¿Sientes la imagen del polvo? ¿Estás en la tierra? Puedes entrar ¿Hay un viejo de los cielos ¿Un viejo de los cielos Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.